Diferencia de conjuntos Diferencia de conjuntos La diferencia de conjuntos, de dos conjuntos A y B lo vamos a expresar así Estarán formados por todas las X tal que X pertenece al conjunto A ¿De acuerdo? Y X y X no pertenece al conjunto B Mira bien, tigre Ahora, suponiendo que yo tengo acá ¿No es cierto? El conjunto A y acá el conjunto B Entonces, esta partecita Esta partecita de acá Esta parte, esta parte de rojo Me va a representar A menos B Porque es todos los elementos de A pero sin considerar los elementos de B Esta parte es A menos B Pero también, pero también puede ser lo siguiente Atención, atención Si yo tengo el conjunto A Suponiendo acá Y el conjunto B Entonces, atención Esta parte de acá Esta parte Solo esta parte de acá Será B menos A Esta parte viene a ser B Menos A ¿Y qué pasaría, tigres? ¿Qué pasaría si usted tiene así B? Suponiendo, conjunto B Y acá, el conjunto A ¿Qué cosa va a representar? ¿Qué va a representar esta parte de rojo de acá? ¿Qué va a representar, tigres? Esta parte de rojo Esa parte de rojo que vendría a ser Que vendría a ser todo B menos esta parte B menos A B menos A representa esta parte Diferencia de conjuntos A A A A